Hola gente bonita que habita en el planeta gamer, bienvenidos a un nuevo gameplay de Rise of the Tomb Raider Continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior, donde pues llegamos hasta este sitio Enfrente de esta estatuota, después de haber escapado de todos los derrumbes y lluvia de rocas rompecráneos Bueno, salí con vida, esto es lo único que importa que pasó en el episodio anterior Salí con vida, ninguna piedra me aplastó Y una piedra me aplastó, así que vamos a continuar desde este punto Hay que explorar esta especie de templo, esta es una especie de templo, ¿saben? Aún dañada, es una obra de arte increíble Esa estatua que está allá, es una estatua del dichoso profeta Del que llevamos escuchando desde que empezó la serie Y este lugar se va a caer, definitivamente, así que lo salto Bien ¡Ja! ¡Me lo esperaba, eh! Yo me lo esperaba, ¿ves? Un montón de estacas Ah, por cierto, en el episodio anterior sí me ensarté en una estaca, así que en un ojo Me atravesaron una estaca en un ojo, así ¡Ah! ¡Auxilio! Pero esperemos que eso no vuelva a pasar, nunca Nunca, nunca más en la vida ¿Cómo se hunde esta mona? ¡Húndete! ¡Húndete! Ok, así se hunde Ahora nada, rápido ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Bien, bien, bien! ¡Tú puedes, Lara! ¡Tú puedes! ¡No te me ahogues! ¡No te me ahogues! ¡Eso es! ¿Qué? Creo que regresé a donde mismo Valiendo, caca Llegué a donde... No, de hecho, sí voy bien Sí voy bien porque creo que es de este lado Así que, húndete y síguele nadando Con fuerza ¡Con fuerza y vigor! ¡Eso! 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 Esta técnica de natación Les dije que Lara era como que... Como que campeona de natación en su escuela En la universidad, en la preparatoria ¡En todos lados! Una gimnasta olímpica ¿De dónde más pudo haber sacado tantas habilidades? O sea, está bien que su papá tenga dinero Pero esas habilidades no se obtienen nada más por tener dinero, ¿sabes? No es como que dices Soy rico y por lo tanto soy ágil, ¿no? Eso sería tonto No, no, no Esta muchacha sí entrenaba bastante ¡Mucho! Seguramente tenía un gimnasio personalizado Y mayordomos que le limpiaban el sudor de su frente cada vez que se cansaba Y ahora vamos a poner este rastreador A ver dónde está mi objetivo Y está por allá Al parecer tengo que subir por esa cuerda Pero estas aguas No sé si sea agua O sea ácido Pero de que está muy caliente Está muy caliente Vamos, agarramos un poquito de munición que tenemos por aquí Que me viene perfecto Esta munición me viene bastante bien, ¿saben? Ahora hay que seguir explorando Por aquí veo esa cuerda Y casi estoy seguro de que tengo que llegar hasta esa cuerda Subir por acá, subir por acá Ahí hay lodo Cuidado, no te vayas a resbalar Estaría chido que se resbalara, ¿no? Subiendo a las escaleras y de pronto ¡Mocos! Que se rompa el hocico Para que la próxima ya sepas que no debes andar corriendo por esos rumbos, ¿no? A ver El objetivo ¡Ah, caray! Ahora resulta que el objetivo está de aquel lado Bueno Si el objetivo está acá Oye, pero si está como que hirviendo el agua o algo así Se ve mucho humo ¿Por qué se ve tanto vapor? Se veía demasiado vapor en esa zona Yo pensé que se iba a azar esta mona Híjole, ya me agarraron ¡Detente ahí! Tranquila Calma No soy parte de la Trinidad ¿Por qué deberíamos creerte? Escapé con uno de los suyos Un hombre llamado Jacob ¿Dónde está ahora? Estábamos juntos, pero nos separamos en las minas ¿Lo mató? No No, 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 no Jacob jamás confiaría en una extraña Escúchenme No soy su enemiga Te advertí Debí decirte ¡Sofía! ¡Basta! ¡Padre! ¡Ándale, su hija! ¡No se parece! No se parece en nada Sobre todo ¿Por qué es pelirroja? Me alegra que lograra salir Disculpa, Sofía Es Precabida Habría hecho lo mismo en su lugar ¿Qué descubriste? La Trinidad se acerca agrupada Debemos prepararnos ¡Uy! Prepararse para la guerra Es una amiga Es una amiga Doy mi palabra No dañará a nadie Estas ruinas Estamos cerca de la ciudad del profeta Vamos No tenemos tiempo Preparen los depósitos de armas Y protejan los resguardos Vayan Llegarán pronto Nos superan en número Los niños y los ancianos Son vulnerables Ve Llévalos a las catacumbas Enciendan el fuego Alertemos al valle Increíble ¡Ándale! Justo lo que estaba buscando Reúne a los guerreros Te veo en la aldea superior No desaparezcas de nuevo, padre Hay mucho que hacer ¿Mucho? Sí, mucho Si tuviéramos más tiempo Después Haré lo que pueda para ayudar No te preocupes Al cabo que yo solita me aviento a 10, 15 ¡20 de ellos! Pónganme a todos los que se les ocurra Yo voy a agarrar munición Con tu permiso, Jacob Yo sé que esto es coferción de ustedes Pistola desbloqueada ¡Bien! Una pistola desbloqueada A ver, vamos a ver A ver si hay una fogatita Sí, ya la veo A ver Veamos qué más hay por aquí Aquí hay otra cosa Que tiene materiales Vamos a abrirla De una vez Posiblemente Pero alguien le hizo algunos agujeros Y lo llenó de tierra Pues A lo mejor lo usaron de maceta Seguramente lo usaron de maceta Por eso ¿Por qué más le harías un hoyo? La única razón Ahora Aquí está la fogata Y aquí puedo mejorar Tengo un punto de habilidad Es esta La pistola nueva Que me acaban de dar Pero Tiene más daño Y tiene más estabilidad Pero velocidad de recarga Capacidad de munición Y cadencia de tiro Tiene mucho menos Así que supongo que prefiero Quedarme con esta Y creo que le puedo hacer Unas cuantas mejoras Así que Mejor prefiero Hacerle Las mejoras De aquí ¿Cuál le haré? A ver esta Estabilidad de retroceso Velocidad de recarga Capacidad de munición Creo que capacidad de munición Es lo que me gustaría tener Así que bueno Ya tenemos equipada Esta arma Ya asigné mi punto De habilidad Por eso vieron el corte En el video Para ponerme a leer Todo otra vez Ustedes Ustedes no quieren Leer eso Yo sé que ustedes Lo menos que quieren Es perder tiempo Quieren que pasemos Directo a la acción ¿Qué es eso? Un pavo Es un pavo Es un pavo Es un pavo Es un pavo Lo tengo que alcanzar No Es un pavo O es una gallina Es una gallina Creo No parece pavo A ver Tengo que alcanzarla Tengo que alcanzarla ¡Ah! La agarré Desafío Gallinas en juego Atrapa gallinas Y lanza las ¿Qué? Las tengo que lanzar A ver Bótese para allá Y aparte Le puedo disparar En el aire A ver Quiero probar Si puedo hacer eso La voy a aventar Y le voy a disparar En el aire Chéquense ¡Pelas! Oh no le di Gallina 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 Tengo que atinarle Gallina Gallina Allá va Allá va Esta tiene que ser La buena Vas No le atiné Otra vez Prevenidos ¡Oh no la gallina Ahí! Le di Aliado cerca Misión opcional Disponible Creo que sí le di ¡Sí le di! Esta vez Sí que se ha muerto ¡La maté! De un flechazo A ver si le atino Otra de pura casualidad A ver Creo que sí le di También Creo que sí No esta sí sobrevivió Ni modo Bueno pero el asunto Es que ya maté a una Reto cumplido Conseguí mi reto Que me propuse ¡A mí mismo! Esta no le di Me lleva Porque sí Le tuve que haber dado Con la flecha Definitivamente De la caída No se murió Gasté un montón de flechas Así que hay que Regenerarlas todas Ahí está Munición yer Ah no De hecho Lo que me falta es madera Para poder Proseguir con mi fabricación A ver De dónde sacamos De dónde sacamos Aquí hay más madera La quitamos Y con esto Ya puedo fabricarme Las flechas No pues de hecho Ya está llena mi munición Bueno Por lo menos Ya tengo materiales Para cuando se necesite ¿Cómo viene la cortada? Ahora sí ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ir hacia ese sitio Podría hablar aquí Con la gente Del pueblo Igual y hasta Me venden un arma Que esté buena ¿no? ¡Toma! ¡Mate un conejo Sin querer! Yo pensé Que no se iba a morir Pero Pues resulta Que siempre sí Se ha muerto A ver Eh Pues fíjate Que sí vine para eso Pero Estoy grabando una serie ¿Sabe? Es que soy youtuber Y Usted entiende ¿no? Tengo que grabar esta serie Y pues ahorita No me puedo detener Para ayudarle Perdón Perdón Otro día Otro día Con mucho gusto Bajamos por la tirolesa Hasta este punto Y Lara Disculpa si Sofía No fue Buena anfitriona Lo entiendo Solo me alegra Que estuvieras ahí Para ayudarme Mi pueblo pasó décadas Luchando contra los intrusos No es fácil romper la costumbre Observa si puedes ayudar Con los preparativos Un poco de trabajo duro Ayudará a construir la confianza Veré qué puedo hacer Pues esperé ¿Qué puedo hacer? Pero yo por lo pronto Voy a ir a la misión La trinidad llegará pronto Ya llegaron Ya llegaron ¿Cuál que llegará? ¿Que no escuchan la trompetita? Ya llegaron Estos infelices Hay que seguir avanzando Hasta allá Pero el punto es ¿Cómo voy a llegar hasta allá? Ok Aquí hay un puente Y ya la gente se dirige hacia allá Significa que Aquí la batalla ya ha comenzado ¡Aguas! ¡Aguas Lara! Que te me caes al río Y ya no la cuentas Ten cuidado Lara ¿Por qué te avientas Saltos a lo mensa? Probablemente llegarán por aire Jacob está reuniendo guerreros En la aldea superior Para traerlos hacia allá Los niños Y aquellos muy viejos Para pelear Se esconderán En las catacumbas De la acrópolis Yo iré Una vez que las cosas Estén bajo control aquí Estuvo cerca eso De que estaban Tremendamente armados ¿Cómo podemos esperar ganarles? La victoria no se logrará En combate abierto Ellos nos atacarán Duro y rápido Y tendremos bajas Están esperando Aplastarnos En su ataque inicial Pero usaremos Su ímpetu A nuestro favor Va a ser un combate Muy largo Si queremos sobrevivir Debemos agotarlos Lentamente Estratégicamente Los haremos sangrar Con mil heridas Hasta que no les quede Nada más Solo entonces Saldremos victoriosos Por ahora Encendamos las fogatas Advirtamos a los otros En el valle Hoy Ganaremos por supervivencia Reúnan tantas municiones Y suministros Como puedan Y escóndanlos En las cuevas Y ruinas Cuando terminen Sus deberes Reúnanse En la aldea superior ¿Entendido? Ok Muy bien Me parece bien Pero Somos muy poquitos Yo siento Que somos Saludos Muy poquitas personas Aquí ¿Puedo hablar con ella? A ver ¿Con quién Tengo que hablar ahora? Ah Aquí este tipo Podría fabricarme Un arma Un arma Tal vez Puedo hablar Con esta gente Pero Bueno Recargamos flechas ¿Qué más hay por aquí? Más flechas Hola Pues parece que este lugar Es más para flechas Que para otra cosa Recolectar munición Aquí hay Por favor Dime Hay materiales Bueno También me sirven Un punto de habilidad Wow Puedo asignar otro punto de habilidad Vamos a recolectar Todo lo que se pueda Porque Porque está a punto Porque está a punto de comenzar Presiento que esto Si va a ser lo más complicado Que haya hecho hasta ahora Aquí En este juego Vamos a asignar este punto de habilidad Listo Punto de habilidad Asignado Puse ahorita El El de caerles Por encima Y matarlos Ok Nuestra gente está muy dispersa por el valle Si enciendes la torre de señalización Sabrán que el peligro es inminente Haré lo que pueda Una vez que el fuego esté encendido Sabrán que hacer Ok Eh Prepárate para la batalla Enciende el fuego A ver La torre Supongo que será esa El asunto es que yo no lanzo flechas de fuego ¿Cómo le hago para encenderla? Solo con esta botella Es lo único que se me ocurre Lanzarle un botellazo Pero está Demasiado lejos para mí Ve No llega la mendiga botella A ver Por aquí Debe haber un sitio En donde me pueda colgar Por acá Ya lo veo Está de ese lado Ok Por ahí Oye Tengo que empezar desde abajo Está demasiado canijo Pero bueno Todo sea para ayudar aquí A mis hermanos De Del pueblito Del pueblito Cucho A ver si A ver si logramos hacer esta misión A la primera Porque si se ve que Va a estar bien perra Se ve que esta misión Va a estar Perrísima Vamos No te me vayas a caer Lara Por favor Por favor Por favor Bien Oye Deberían ¿Cómo se les ocurre Poner una señalización Arriba de esta torre? Si en primer lugar Esto está bien Chaca ¡Ay no va Cayu! Ah Eh Lara Creo que no te alcanzaste A colgar bien Mija Rápido Y con cuidado Por favor Es que Es que ¿Por qué carajos Hace esto? Se va ¿Ah? ¿Ah? Ahora no me morí El asunto es ¿Cómo carajos Voy a salirme de aquí Si no me come una orca Asesina? ¿Cómo Piensan Que voy a salir de aquí Justo como lo tenía planeado Ese era Ese era mi plan ¿Saben? Morirme dos veces Y que la tercera Fuera La vencida Ahora esperemos No morirme Uff Bien No, no, no Tengo que llegar ahora si a la torre Sin morirme Ni una sola vez Allá llego Si alcanzas a llegar Bien Bien Todo esto se está derrumbando Yo insisto ¿Cómo se les ocurrió Hacer Una hoguera En la cima de esta torre? Y ni siquiera tienen forma De llegar Ellos lanzan flechas de fuego ¿Por qué? ¿Por qué tenían que mandarme a mí? Y Y también Lara ¿Por qué está tan tonta Y no se le ocurre Encender una flecha con fuego? Ahí está A, B Por fin Equipo nuevo adquirido Frasco de aceite Con eso Ya puedo hacer flechas de fuego Fabricación de flechas de fuego Ajá Presiona Presionando varias veces Hasta que el icono de fuego Se muestre Así Y así Ok Tengo tres flechas de fuego De hecho Ni siquiera hay necesidad De fabricarlas Porque tengo tres Así que Esto lo puedo hacer Estoy seguro De que esto Si Lo puedo hacer El único problema Es Llegar hasta allá arriba Sin morirme Tú puedes Lara ¿Puedo? Si puedo Yo si puedo Ay Péscate Bien Estoy a punto de llegar Si tan solo hubiera tenido Las flechas Antes De tener que subir Hasta acá No habría muerto Tantas veces Simplemente desde la orilla Le hubiera dado un flechazo Y listo Uy Uy Esto se ve frágil Esto se ve frágil Esto se ve bastante frágil Ajá Ajá Le doy Le doy Ahí estás Encendido Bien Uf Válgame Kamisama Tendrán tiempo para evacuar Ven a la aldea superior Reúno a las fuerzas ahí De acuerdo Uf Válgame Kamisama Esto si estuvo canijo Si estuvo canijo Aquí tengo aceite Más aceite Para mi Recipiente de aceite Ya está lleno Pero puedo fabricar Más flechas incendiarias Así que Vamos a llenarle De más aceite todavía Y a fabricar Más flechas incendiarias Que de hecho puedo llevar Ocho Puedo llevar ocho Creo Bueno Vamos a recargar Todo el aceite Que se pueda Todo el aceite Que se pueda Ahora sí Ya está completo El asunto es Cómo me voy a bajar Aquí hay para colgar Una flecha Y allá Para ahí colgar Eso es Así es como me bajo Ven Todo es más fácil Bajando Porque subiendo Subir es un infierno Pero bajar Es lo más fácil Del mundo Estoy listo Para la batalla Vean Que riflesote Tengo Con este fusil Ya la hice Hola Le apunto en la cara Y él me dice Hola Hola Gracias por apuntarme En mi cara Jacob Hay helicópteros Dirigiéndose hacia ti Jacob Si no escuchaste Allá voy Allá voy Me dejo caer por aquí Andando Andando Voy 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 Ahora si ya se armó Ahora si ya se armó Esto señores Híjole Cómo carajos Voy a llegar hasta allá Si llego Si llego De que llego Llego Vamos Vamos Nada Con que no me vaya De salir un cocodrilo En este mugroso Pantano Todo estará bien Válgame Apenas me fue un segundo Y ya incendiaron Todos estos locos Sigue Sigue Lara Sigue Tienes que ayudar No No Ya valió Caca Todo ¿Dónde está la fuente divina? Ah Carajo Me lo tengo que reventar De un flechazo ¿Dónde está? Espera 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 Hay un mapa El atlas Te mostrará el camino Bien Cuéntame Sobre ese atlas Allá voy Toma Bien hecho Jacob No No te metas con él Es tremendo este vato Le das la espalda Apenas un segundo Y ya tengo una escopeta Bien Acabo de sacar Una escopeta Una escopeta La recargo La recargo Y toma Aquí más Y toma 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 Recargar Perfecto Todo está saliendo Como lo planeé Esa era mi idea Esa era mi idea Dejar que mataran a uno De los colegas Y luego llegar yo Y ser la heroína ¿No? Eso era Estaba planeado Perfectamente planeado Más munición No Creo que esto ya es Mi bien Ah Válgame Si me alcanzo a meter uno Este Flavoso Dejen que mataran a alguien Que lástima Ah caray Ah carajo ¿No están? Muere 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 Ok ¿Qué pasa loco? ¿Por qué no le tenemos? Ah Demasiado lenta esta cosa O sea Está buena Para matar Pero es demasiado lenta Para mi gusto Yo nunca he sido De escopetas Jamás he sido De escopetas ¿Saben? Yo nunca he sido De escopetas Ahí está Me reventé al último Se quema Se quema Apáguelo Híjole Híjole Este tiene lanzallamas Infeliz Si le doy en el tanque de gas La clave de esto Es darle En el tanque de gas A este desgraciado Ahí estás Ahí estás Ahí estás Hijo de su madre Hijo de su madre Me va a quemar Me quema Me está quemando demasiado Me está quemando demasiado Hay que esquivarlo La clave de este mono Es esquivarlo Y si lo esquivo Todo saldrá bien Seguiré sacando La escopeta Creo que La clave Seguirá Dar Se Será Seguir Seguir dándole Con la escopeta ¿Dónde está? Ya se me escondió Está infeliz Hijo de su madre Ahí vas Ahí vas Uf Uf No me quemes No me quemes Por favorcito No me quemes Por favorcito Voy a recargar Mi escopeta Y todo saldrá bien Uno más Uno más Uno más Joder Es que le tengo que dar En los tanques De atrás Si no La forma Clave Será Hacerlo Con una flecha De fuego No puede ser Es que Me deshace La flecha No le puedo Disparar Con una flecha De fuego Así que Le seguiré Dando con esto No hay como Hacerlo A la antigua Me quedó Una bala Pero ya Ah carajo Exploté yo también Creo No Yo no exploté ¿Verdad? No Creo que yo Estoy sobreviviendo Bien ¿Qué? ¿Ya amaneció? ¿Qué? ¿No estábamos incendiados Y todo? ¿Qué carajos? Los lugareños nos superaron Croft está con ellos Hay muchas bajas Están muertos Y dispersos Sí Enójate Mono Enójate Debimos matarla Sus esfuerzos Fueron inútiles Quizá ella sea exitosa Donde ustedes fallaron No Voy a fracasar La trinidad Intervendrá Si fracasas ¿Sabes lo que significa? Soy prescindible No les interesa Mi supervivencia Necesito el poder De la fuente Y así será Lo tendrás No pierdas la fe, Ana Es la voluntad de Dios Nuestro éxito Es inevitable Ajá Lo que digas Por favor Encuéntrala Se me acaba el tiempo Sé que ellos Están haciendo Tanta matazón Nada más Para salvar A la viejita Esa Tanta Sacrificio Y tanto matar gente Por encontrar La fuente divina Y poder curar A la viejita esa Llegué Tan lejos He resistido Tanto Estas últimas barreras Que pusiste en mi camino Los pecados Que me obligaste A cometer Tienen Que llevar a algo Solo tú Me enseñarás El camino Dame la fuerza Para continuar Por ella En tu nombre Por la trinidad Por favor Muéstrame el camino Que pex Está bien loco Este vato El camino Es la sangre Válgame Ahora resulta Ahora resulta Que el camino Es la sangre Se dan cuenta Lo que Planean Estos tipos Locos Pero ganamos Quédate conmigo Quédate conmigo Oye Este es igual Que el de atrás Son idénticos ¿Serán gemelos? Lo siento Tu gente No se merece esto Es nuestra elección Nuestro deber Nunca ha sido fácil Sé muy bien Lo que es perder A alguien La trinidad No se detendrá ¿Verdad? Lo dudo Tienen muchos recursos ¿Y el atlas? Es un antiguo mapa De la vieja ciudad Pero la trinidad No lo encontrará En la torre Muchos de los míos Viven en esas ruinas No estarán preparados Para lo que viene Yo puedo ayudarlos Jacob Y de paso Quiero ver el atlas Lo harías por nosotros O por lo que buscas Por ahora Son lo mismo Regresaré con refuerzos Después de ayudar A los heridos La Lara bien ofrecida De Ahí está el atlas Yo voy Yo voy entonces ¿Dónde hay un campamento? Necesito una fogata Para poder guardar Mi partida Pero aquí no hay Bueno Lo que sí hay Es munición de escopeta Que me viene bastante bien Aquí hay una lectura Pero lo que me interesa más Es la fogata ¿De dónde voy a sacar Una fogata? A ver El objetivo está de este lado Así que supongo que Allá es donde estará La fogata Vamos a abrir esta cosa Bien Bien Hecho Sí Tengo que ir hacia allá Ay mira Plumas Estas son plumas ¿No? Bien Bueno Ahorita por lo pronto Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Voy a un montón de materiales Que estoy encontrando ¿Eh? ¿Ve? Otra cajita Ah ¿Campamento? ¿Campamento? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gracias.